Corría el año 1999, yo estaba haciendo teatro chiquitita. Dólar uno a uno. Dólar uno a uno, ganaba en dólares. Gran rex lleno. Y estábamos ensayando y había una coreografía que para mí era la más canchera porque era adolescente. Exacto. Y bueno, yo venía como atrás de Camila, abordonaba, que bailaba con una onda y yo la trataba de copiar, pero... Y Cris viene un día y me dijo, en esta no vas a estar porque no llegas a cambiarte para la que viene. ¡No, no! ¿Cuándo haces esto? Cris, pero si llego, me cambio rápido. No, no, porque el cambio es difícil y tenés que entrar enseguida. Pero Cris. Con los años. Gracias por haberme sacado, Cris, lo bien que hiciste. Cris a estamos esperando, estamos hablando para que venga. Besos a Cris, que la amo. Adolescente, es un bicho diferente. Adolescente, no te acertes porque muere. Adolescente. Descente, mexica.